¿Qué es la propuesta de SADOP? Por parte del gobierno de la provincia, AMSAFE, con rechazo a pesar de que sus dirigentes habían hecho saber que era una propuesta aceptable. La postura del gobierno de la provincia es, este es el número chicos, la propuesta está hecha, es mayor que la inflación y además fue negociada. Eso es lo que dicen del gobierno de la provincia. O sea, esta propuesta se planteó arriba de la mesa y si bien, y es muy admirable en los sistemas democráticos de elección que tienen tanto don SAFE como SADOP, atención con lo que puede llegar a pasar con UPCN, en contraposición a esto que digo. Bueno, fíjense como los dirigentes, Sonia Leso, probablemente la dirigente más importante de la docencia pública en la provincia de Santa Fe, Héctor, de los últimos años, lejos. Sí, sí, sí. Sale a decir a los medios, bueno, es una buena propuesta, es un número que está bien, obviamente todos queremos más, pero es un número que se marca en un contexto que se acepta, que se le va a poder ganar la inflación, que tiene que ver con el piso nacional, etc. Sin embargo, los docentes dijeron que no. ¿Qué dicen del gobierno de la provincia? Vamos a escuchar a Juan Manuel Pucineri, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que reafirma que la propuesta es esta, 35 en tres partes, con revisión en octubre. Bueno, el motivo que nos convoca, lógicamente, tiene que ver con el desarrollo de la cuestión paritaria en la provincia de Santa Fe, en este sentido, me parece que, en primer lugar, lo que hay que decir es que el gobierno ratifica, en todos sus términos, la propuesta paritaria hecha al sector docente y también la que se formuló oportunamente al sector de la administración central, es decir, a los gremios de UPCN y ATE. Fue una propuesta construida durante todo el mes de febrero. Bueno, recuerdo que una de las cuestiones que se planteaban era la necesidad de comenzar con antelación la discusión paritaria. Empezamos a conversar cuestiones salariales y no salariales. Entre las salariales, convinimos que teníamos que tener una referencia en la paritaria nacional docente, paritaria nacional docente, que como ustedes saben, fue aceptada por todos los gremios docentes que participan de ella y que también participan de la paritaria en la provincia de Santa Fe. Más allá de lo porcentual, también en un inicio de un 18% en el mes de marzo, que ubica claramente el incremento por encima de la inflación. Es una oferta salarial que se ubica por encima de cualquier otra que ustedes la quieran comparar y posiciona el salario docente de la provincia de Santa Fe, en este caso, como uno de los mejores salarios de la República Argentina, si no el mejor salario de la República Argentina, al menos en el tramo inicial. Pero además de ello, también se construyeron consensos en cuestiones no salariales. Recuerdo en este momento y resalto titularizaciones, concursos, además de ello, todo lo que tiene que ver con la cuestión del boleto educativo gratuito, que tuvo un desarrollo también en la paritaria, y se mejoraron aspectos del boleto educativo gratuito. Se garantizaron los hisopados y después se garantizó la vacunación al sector docente. Se invirtieron al día de hoy alrededor de 1.500 millones en infraestructura escolar para atender a los más de 3.000 edificios escolares de la provincia. Es decir, que se trata de una propuesta que tuvo una construcción durante un tiempo, tal cual como se había observado, en el sentido de la necesidad de trabajarla con tiempo, y eso hizo no solamente el gobierno, sino que también lo hicieron los sindicatos que participaron de las instancias paritarias. Creemos que el lunes un buen número de docentes va a dar inicio al ciclo escolar. Un buen número de docentes de establecimientos educativos de gestión pública y de establecimientos educativos de gestión privada. Y en ese sentido, acompañamos lo que nos parece que es la voluntad de los padres, de los alumnos y de una gran mayoría de docentes que quiere que el ciclo lectivo empiece en forma presencial. La entidad sindical que acepta la propuesta va a ser destinataria del aumento ofrecido y no podemos hacerlo de otra manera, porque trabajamos en esto en función de la construcción de acuerdos, de manera tal que en el caso tanto de SADOP como de UPCN y ATE, en la medida que las propuestas sean aceptadas, se va a liquidar el aumento del suelo. Bueno, la postura del gobierno de la provincia sigue siendo la misma. Chicos, esto es lo que hay, básicamente lo que dice Pusineri. Desde AMSAFE ya decretaron medidas de fuerza, 15 y 16, no arrancan directamente las clases, paro los primeros dos días. Y la otra semana también, jornada de 48 horas de paro, ahora estamos viendo lo que fue los números de la votación de AMSAFE. 23 y 25 la segunda semana también paro. 12.657 votaron por el rechazo, 11.576 votaron por la aceptación de la propuesta. Estuvo más peleaguda. Sí. Estuvo ahí, muy pareja, muy distinto a lo que pasó con SADOP. SADOP en Rosario tuvo 68 por la positiva. 68% de los docentes en Rosario votaron, poco menos en Santa Fe. Pero le da una contundente aceptación a la propuesta y en este caso no tan contundente, pero sí con un número importante a favor del rechazo de la propuesta con estas medidas de fuerza de dos jornadas de 48 horas en la primera semana y en la segunda semana de clase. ¿En Entre Ríos? ¿Qué onda, Pau? En Entre Ríos hoy comenzó una nueva jornada de paro de 48 horas. Ya se había parado el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y había habido tres días de paros la semana anterior, el 1, 2 y 3 de marzo. También se comenzaron las clases y este ciclo lectivo presencial con este tipo de medidas de fuerza ante el descontento de los docentes allí en la provincia de Entre Ríos, sobre todo del gremio mayoritario ACMER que se sigue manifestando en la carpa blanca allí frente a Casa de Gobierno. En su momento, en la primera semana de clases, la semana pasada, desde ACMER dijeron que el acatamiento al paro fue alrededor del 95%, prácticamente total. Desde el gobierno difundieron otros números, que el acatamiento en general fue en el orden del 60 al 65% en promedio en la provincia de Entre Ríos. Lo cierto es que hoy comenzó una nueva medida de fuerza, en este caso por 48 horas, medidas de fuerza que uno entiende que va a continuar por lo menos la próxima semana, el 18 puntualmente, el 18 de marzo habrá un congreso en donde allí se va a decidir. En principio, qué es lo que sucede con esta manifestación que están concretando de manera ininterrumpida los docentes a la provincia de Entre Ríos, puntualmente allí frente a Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná, pero con réplicas, por supuesto, en diferentes localidades de la provincia. Nosotros lo decíamos el día de ayer, desde el 2017 no se veía esta situación por parte de la docencia Entre Rianas. ¿Qué es lo que dijo el gobernador en este sentido el primer día cuando inauguró el ciclo lectivo presencial luego de la pandemia de coronavirus? Yo lo que entiendo, y esto también fue acompañado por parte de las declaraciones del presidente del Consejo General de Educación, queremos seguir la discusión salarial con los docentes en las aulas. Esto, a una semana después, no sucedió. Desde la prensa de ACMER, Carlos Andrade, dijo que todavía no se han sentado nuevamente, que la discusión se pretende continuar, algo que el gobierno dijo no, esta va a ser la última oferta que vamos a otorgar, por lo menos hasta el mes de mayo. Así que habrá que ver cómo continúa la situación. Los sueltos están muy alejados de la realidad. No hubo paritarias el año pasado, solo hubo un bono los últimos tres meses, que ahora van a conformar ese monto también parte del sueldo de los docentes, pero esto no es suficiente. La plata no alcanza, según la docencia entrerriana, por eso las medidas de fuerza van a continuar y se está a la espera para ver qué es lo que ocurre el próximo Congreso, el próximo 18 de marzo, que se va a estar entonces analizando la situación para ver cuáles son las medidas de fuerza con las que se va a continuar en la provincia.